La presidenta Roxana Miranda ha elaborado un programa sobre la base de un proceso de deliberación desde la base de mucho tiempo, de muchos años y que todavía está en proceso. Todos sabemos, la hemos recibido acá con su libro y hemos estado los vecinos y vecinas llenándolo de contenido, llenándolo de sueños y ya vendrá el momento en que eso se pueda sintetizar y pueda enriquecer la propuesta que ya se presentó hace poco. ¿Qué fue lo que hizo la candidata Bachelet? Llegó, desembarcó desde Estados Unidos, dijo que la educación no podía ser gratuita tratando de ser coherente con lo que había hecho en el 2011, inmediatamente se dio cuenta de que un locutor radial estaba arriesgándose y exponiéndose para solidarizar con los estudiantes de televisión en cadena nacional y se dio cuenta de que las multitudes estaban clamando por la educación gratuita, cambió su programa. Y lo va cambiando constantemente, ha dosificado la entrega de información sobre cuáles son los ejes programáticos. Entonces toda esta discusión programática de números, técnicas, tiene una importancia sumamente agotada porque la clase política es experta después en engañarnos, en desvirtuar y en no cumplir, que es lo que pasó con el retorno a la democracia en particular. ¿Quiénes elaboraron el programa de Bachelet? Siete personas, cinco personas. ¿Cuáles son los puntos de vista, los enfoques de la sociedad que están ahí presentes o expresados o reflejados? Los de los gremios empresariales, los del conservadurismo de la iglesia, los de la misma clase política que es una clase política espuria, separada, desvinculada de los conflictos sociales. Nosotros no tenemos nada que ir a buscar ahí. Nosotros donde estamos buscando nuestros contenidos programáticos es en la fase. Navarro, te defiende. Está bien, pero no podemos tener este doble discurso, esta esquizofrenia política, que no solamente se tiene que expresar en los votos o en las intervenciones parlamentarias. Escalona, Navarro te defiende. Ese es el mensaje que yo creo que está quedando acá en el marco de esta campaña electoral. Porque la democracia que les gusta defender, la democracia que tanto adoran, es la democracia neoliberal. Una democracia que es propia, que centraliza y que además es responsable, por ejemplo, de un proyecto estratégico, de una estrategia de desarrollo regional que se dio en el año 2008 y que está vigente hasta el año 2015, que es un acuerdo por los gremios empresariales para justamente liberar recursos del Estado, desviarlo para subsidiar el gasto en logística, en infraestructura, en subsidio a la contratación de mano de obra. En la época en que estaba el intendente Tobá, que dicho sea de paso, fue incapaz de recibir en todos los años que estuvo ahí a los deudores habitacionales de Andachila, Luchar Democrático, que fuimos uno, dos, diez, quinientos a exigir que nos recibieran. Bien, yo quisiera decir, para terminar, el tema de la educación está fuera de las cabezas de la clase política y de los muros de los ministerios. No cabe en esta democracia. Muchas gracias, Javier.